Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los dedos del rey Carlos III. Así es mis estrellas, un médico ha revelado las posibles condiciones de salud que podría estar padeciendo el nuevo rey Carlos III después de que fanáticos reales notaron sus dedos hinchados. La muerte de la madre del rey de 96 años el viernes sacó a la luz el delicado estado de salud de su majestad y la reina sufrió una fatiga cada vez mayor en sus últimos años, pero ahora la atención se ha centrado en su heredero de 73 años y sus manos enrojecidas e hinchadas, con imágenes compartidas en las redes sociales desde la muerte de la reina Isabel II. Los dedos hinchados es algo que el ahora rey ha sufrido durante años y el propio monarca incluso los llamó en broma sus dedos de salchicha en 2012 mientras estaba de gira en Australia después de un largo vuelo. Desde entonces, un médico británico ha explicado que numerosas condiciones de salud podrían ser responsables de la hinchazón, así como la retención de líquidos o, muy probablemente, simplemente la vejez. El Dr. Garrett Nye dijo al diario Daily Star, el edema es una afección en la que el cuerpo comienza a retener líquidos en las extremidades, normalmente en las piernas y los tobillos, pero también en los dedos, lo que hace que se hinchen. Para ver si esta es la causa, se debe presionar el área hinchada durante unos 15 segundos, lo cual provocaría una depresión en el área. Las mujeres son más propensas a tener edema que los hombres porque su hormona femenina, la progesterona, tiende a causar la condición, dejando a algunas mujeres con los tobillos hinchados justo antes de su periodo. Las personas mayores pueden desarrollar el trastorno si se sientan durante largos periodos de tiempo. El Rey Carlos ha sido fotografiado muchas veces con las manos y los pies hinchados, notablemente después de largos periodos de vuelo o viajes a países cálidos. Otra razón potencial para los llamados dedos de salchicha es la artritis. El médico dijo, artritis, otra condición común en los mayores de 60 años. A menudo afecta tres áreas principales de la mano, la articulación del pulgar o cualquiera de las articulaciones de los dedos. Los dedos generalmente se vuelven rígidos, dolorosos e hinchados, y aunque la medicación puede ayudar con el dolor, la hinchazón puede permanecer. Otras causas podrían ser una dieta alta en sal o medicamentos específicos como los que se recetan para la presión arterial alta. El viernes, un médico señaló que la frágil apariencia de la reina en su última cita real era una señal de que se acercaba a los últimos días de su vida. La doctora Deb Cohen-Jones, quien vive en Perth, Australia Occidental, dijo que las fotos de las manos magulladas de la reina Isabel II mientras posaba junto a la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Ross, en el Castillo de Balmoral, en Escocia, el martes, posiblemente eran un signo de deterioro de la salud. La doctora dijo a un medio inglés, parece que posiblemente hay evidencia de enfermedad vascular periférica. Es un trastorno de la circulación sanguínea que hace que los vasos sanguíneos fuera del corazón y el cerebro se estrechen, bloqueen o tengan espasmos. A veces puede resultar en insuficiencia cardíaca. Si su circulación periférica es tan mala, los órganos no están recibiendo un buen suministro de sangre. Puede ser un signo de falla multiorgánica. Algunos de los síntomas bien conocidos incluyen dolor intermitente que puede presentarse como calambres o fatiga muscular, frialdad de la parte del cuerpo afectada, entumecimiento y hormigueo. Las manos de la difunta reina estaban moteadas, lo que generalmente ocurre cuando el corazón ya no puede bombear sangre de manera efectiva. La presión arterial desciende lentamente y el flujo de sangre por todo el cuerpo se ralentiza, lo que hace que las extremidades comiencen a sentirse frías al tacto. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.